Eso también fue así, el ser tomar café. Te agradezco por resumir. 20.30, 20.30 fue lo que quedó. Sí se habló, pero la revista inicial que plantea es que yo sacrifique parte de la utilidad para generar este dividendo. Entonces tú le dijiste... Yo le dije, tú no vas, porque es que yo no voy a administrar. Yo ministro mi negocio y tú ministras tu negocio. Tú pones tu precio y yo pongo mi precio. No, ¿va cuál? No, ¿va cuál? No, ¿va cuál? No, pero no hubo acuerdo. No, pero no hubo acuerdo. Ah, eso es lo que también dijo. Yo fui muy claro. Y partiendo de que ya al tercer mes, nosotros tenemos un cheque aproximado de un T de 73% de la utilidad por encima de ellos. Nosotros no íbamos a perder más dinero. Ese era tu objetivo. Pero mi estrategia siempre fue... Disculpa las interrupciones, ¿no? Fue un interrupción a frecuencia, disculpe. Pero tu objetivo era maximizar las utilidades para obtener más que él. No. No. No, no. Maximizar. Nosotros ganar dinero. No, no. Es que me estaba diciendo ahora otras cosas. Claro. Es que lo que llamamos nosotros deberíamos ganar. No, no. No, no. El marco de cheque marcaba la utilidad. Exactamente. El marco de cheque es loco. Exactamente. Ganar loco o ganar. Claro, pero la premisa inicial que plantea en el momento que estamos negociando es, como tú estás ganando más dinero que yo, y ahí en este marco, yo corro, yo corro, yo corro, yo corro. La prensión es, como no tenemos un consenso hasta este mes, tú estás ganando más dinero porque no hay consenso. El pasado no hay consenso. Claro, pero si logramos a largo plazo tener consenso, podemos elevar el presionario. Ustedes son los que están, desde el principio, hablando de largo plazo y la comunicación que están llevando a cabo habla del puro pasado. Bueno, del puro no. No, no, yo decía que una propuesta es que pudiéramos nosotros recuperar, o que ellos sacrificaran algo de vida, que a partir de cinco fuéramos, para que fuéramos con un precio igual en el mercado. Esa era nuestra propuesta. Ahora, ¿qué pasaba también? Que ellos nos notó a identificar en nuestro país hostil, ¿por qué? A mí me dijeron, mira, tú y yo no tenemos relaciones económicas, o sea que tenemos que aprovechar en este momento para negociar, y veremos si comenzamos a un nuevo futuro. ¿Lo lograste? No. ¿Qué pasó al final? Que tuvo un precio muy bajo a largo plazo. Ahí está, el ministro de finanzas, que estaba preguntándoles a ustedes, ¿cómo van las cosas? ¿Vamos bien? No. No. ¿Y por qué? Porque yo no puedo confiar en otro país. ¿Ah, por culpa de él? No, no hay culpa. Simplemente, tomamos una decisión en base a la propuesta, que no se me acuerdo, porque... Y también no me complace. Y otro punto importante es que yo no puedo negociar tampoco a la... O sea, él me hacía un planteamiento donde había un antecedente previo donde se iba a duplicar la utilidad dependiendo de la inversión que se hacía. Entonces, si tú me planteas que vamos a negociar esto hoy y hasta los ocho meses, yo no sé qué va a pasar en los ocho meses para yo mantener eso. Bueno, lo que se ve aquí es que la negociación colaborativa de esa que hacía el doctor, es complicada, tiene sus complicaciones, ¿no? Hasta se pelean conmigo porque no, porque uno lo ven así y otro lo ven de otra manera. O sea, a mí me parece que a veces están diciendo esto y alguien me dirá, no, no, eso no lo vamos a decir a nosotros. Bueno, me parece que ese es el drama de las percepciones y la comunicación, y del pasado y del futuro, y es complicado instaurar algo, ganar, ganar, como todo el mundo ya conoce mil veces, muy, muy, todo el mundo quiere resultado, ganar, ganar, solo que ejecutar a veces se complica. La gente de área donde salió a negociar.